Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Frájim! ¡Vamos a ver! ¡Qué lees! ¡Vamos! ¿Quién será? 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 ¡No, no, 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 no! ¡Por lo ancho de la gana puede ser el simón! ¿Hay que entrar a Mini Mí? ¿Quién será la señora Arturí? ¿Quién es el simón? ¿Qué se me dice Mini Mí? ¿Te imaginas que es la señora Arturí? ¡Qué azúcar! ¡Bien! ¿Qué será con la lechuta? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué salga! ¡Qué salto! ¡Abrete! ¡Qué salto! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será con la lechuta? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gabriel. ¿Está todo bien? ¿Está asustado? ¿Qué tal? ¡Hola! Mi nombre es Gabriel. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Garotilla! ¿Qué tal? ¿Te asustó? ¿Qué pasó? ¡Buenos días! ¡Buenos días! El ahora es la enamorado. Menos mal que nadie se está agafando este hueón, porque hubiera quedado para la cagar. ¿Te asustó? ¿Te veo frío? ¡No! No estoy fría. ¡Compimientanos! ¡También! ¡Buenos días! Yo me presento, yo me presento, no necesitas, no, yo me presento. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabrieli Moreira, soy brasileña, algunos me conocen aquí, algunos me conocen mucho y ustedes me conocen poco a poco, soy la nueva integrante de Tierra Bravo. Bienvenida. Gracias. La pasé muy bien acá. Una palabra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este es mi capitán, carajo, este es mi capitán, le llegó la mujer más brava, cagó el capitán. Yo vine para quedar, ¿cómo crees? ¿Quién será? Este es el establo, aquí viene la gente que pierde, por ahora una de las camas para que veas dónde vas a dormir, es rico, es bueno para la coluna. Pero ese está muy bueno. Esa sí está muy buena. Yo duro acá. Esa es de junio, ¿no? Julio aquí, sí, con todos los que van a pagar. A ver. Y esta es... Esa es la junio está. Esa es la junio está. Esa es de una estrella y esa es de cinco. Ay, yo no puedo creer que estés aquí en 12. Miguelito lo más ordenado me mata. Qué lindo. Me gusta. Estuvo, está en línea, pero mejor que nunca. Estuvo, está en línea, pero mejor que nunca. Estuvo, está en línea, pero mejor que nunca. Mejor que nunca. Mejor que nunca. Mejor que nunca. Yo amo mucho mi capital, así que usted va a ser la primera dama. Me voy a lavar los platos a ti también. Todavía no que tengo hecho en la primera dama.